Madre nuestra, dulce María, tú eres nuestro amor. Y para mí yo en ti confía, su madre serás por siempre y jamás. En las plegarias me invocaré y en los pies te llamaré. Oh Madre nuestra, dulce María, tú eres nuestro amor. Y para mí yo en ti confía, su madre serás por siempre y jamás. En los peligros protégeme y en la agonía consuélame. Oh Madre nuestra, dulce María, tú eres nuestro amor. Y para mí yo en ti confía, su madre serás por siempre y jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!